Sí, bueno, sí, muy bien. Pues vamos a comenzar esta charla. Bienvenidos sean todos ustedes. Los saludamos. Una excelente noche que se les estén pasando en este laberinto aquí en la librería Rosario Castellanos, que es uno de esos espacios bellos porque llenan el blanco con la posibilidad que implica la poesía, la literatura, la historia, la escritura en general del ser humano. Y pues dentro del marco de la quinta feria del libro independiente, verso de estierro, generó dos charlas que tienen que ver en torno a una serie de mesas que estamos generando para hablar de la poesía y que lleva por título general mitos de la poesía. Puesto que regularmente nos acercamos a la poesía o el lector de poesía o el potencial lector de poesía o escucha de poesía, se acerca a la poesía a partir de estos mitos generalmente, ¿no? Lo que se piensa que es la poesía o incluso lo que los poetas piensan que es la poesía. Y ese género madre que pues siempre se escapuye de las manos, tanto de los escuchas como de los poetas mismos, porque digamos que es el prototipo o es el protolenguaje de cualquier sociedad, de cualquier mundo. Y pues esta tarde tenemos el honor y el gran gusto de poder charlar con el maestro Saúl Ibargoyen, que es poeta, narrador, escritor en todos los niveles y pues que él nos ha dejado o nos está dejando, se está construyendo una tarea muy importante para todos los escritores contemporáneos de él y los que vengan. En ese sentido, el tema que viene dentro del margen de esta serie de charlas mitos de la poesía que tenemos hoy sobre la mesa es un tema, por ende, naturalmente polémico, puesto que estamos en las batallas más abiertamente suscitadas tal vez en lo que va de la historia de la humanidad o por lo menos de lo que conocemos en ciertos grados de la historia de la humanidad y más hacia lo cercano, digamos, la historia cercana que tiene que ver con la lucha de los géneros, la lucha de género, que es una lucha que a veces entra en ambigüedades, en discusiones complejas y por eso el tema de la poesía es la misoginia como tradición literaria, como un pretexto para hablar de la poesía. Entonces, pues, vamos a comenzar esta plática, ya dejé un poquito el antecedente de por qué, el sentido de esta charla y pues yo daría una pauta para que comencemos esta velada y esta plática con un primer indicio sobre lo que podría pensarse el poeta. En otras épocas, Saúl, ha generado discursos que ahora podrían parecer, podrían parecer, como todos los discursos dependiendo la época, pues, como misóginos. Incluso se da mucho y siempre viene a la mente y es en un sentido general, incluso superficial. Por ejemplo, esa frase célebre, digamos, que se ocupaba antes para enamorar a las mujeres y que era una especie de piropo que decía me gusta cuando callas porque estás como ausente. Incluso, pues, yo daría esa pauta y ese pie para que nos platicaras cuál es la perspectiva respecto a esta cuestión de género. Y si sí hay esa misoginia, por ejemplo, cuando Pablo Neruda escribía esto, y si esa misoginia existía, ¿desde dónde? ¿Por qué de algún modo estaba ahí en ese poema? Bueno, buenas noches. Yo de este tema no sé nada. Vine más bien a aprender un poco. Nunca se me ha ocurrido participar en una plática sobre este asunto. Pero creo que las cosas debemos verlas de una manera histórica. Acá se habla de la misoginia o el tema sería la misoginia en la poesía. En verdad, ese sería el reflejo de desarrollos sociales, culturales, políticos, económicos mucho más amplios. El asunto no empieza por la poesía. Empieza quizá en etapas muy anteriores del desarrollo de la humanidad. Podemos hablar hasta de cientos de miles de años si miramos para atrás en la presunta línea del tiempo. Pero yo puedo recordar que hay algo que contradice la postura misogínica, no sé si se dice así, de algunos autores, yendo ya a la poesía más en concreto. Si recordamos, los poetas árabes de comienzo del Islam y un poco después los llamaban los poetas castos. Esos poetas incluso se sometían a la amada al tal punto que tomaban el nombre de la amada. Se identificaban espiritualmente con ella. Eso anula ya toda posibilidad de misoginia. Porque si no podemos pensar que la misoginia está en toda la poesía. Porque también hay una misoginia al revés. Porque así como la sociedad generalmente es machista, está al opuesto que lo mismo, pero el negativo, que sería el hembrismo. Machismo por un lado y el hembrismo por otro. Siendo dos opuestos, lo deseable sería una reconciliación, un resumen, una síntesis. Eso ya viene hasta de la filosofía griega clásica. No hay ninguna novedad. Pero nosotros vivimos, en general, en sociedades altamente machistas. no hay ninguna novedad. Por ejemplo, y acá también pasa. Y acá también pasa. Se están discutiendo las cuotas de los cargos públicos, las cuotas en el parlamento, a ver cuánto le toca a cada uno de los géneros. entre uno y otro aparecen todas las variantes de la transensualidad, la homosexualidad, el lesbianismo, el casi lesbianismo, en una de esas inter-extrasexual y todas esas variantes que hay. Y ahora hay una mujer barruda que apareció por ahí, que se habrán visto en la prensa, o en la televisión, que ha causado realmente un espectáculo. Como si en el mundo fuera un circo y muchas personas, miles de personas, miles, tal vez millones, se distraen con esas tonterías, esas banalidades, esas frivolidades. Cuando el mundo tiene otros problemas mucho más grandes. O sea que, pienso yo, la poesía refleja en parte ese hecho. Una sociedad donde el poder general en general es masculino, salvo en algún lugar de Oaxaca, que parece que las mujeres tienen el control, pero ¿por qué lo tienen? Porque manejan la economía. Ese es el gran tema. ¿Quién tiene la economía en la mano? Tiene el poder fundamental. Y después de ahí vienen los medios de comunicación, todo lo demás. Obsérvese, por ejemplo, el otro día viendo una película, el otro día viendo una película sobre la mujer de hierro, la Tatchel, que fue nefasta, que con Bush, fue la época de Bush, el consenso de Washington, neoliberalismo, pero ella actuó representando al poder masculino. Ahí no había, no había cuestión de sexo. Era el poder, como tal. Y si bien es cierto que en la historia ha habido muchas mujeres que han tenido un peso importante, pero vemos que en general no es así. Ahora, lo que señalaba Andrés en cuanto a cómo hacer una lectura distinta, es citóneruda, una lectura distinta porque también la propia poesía se pone al servicio de la captura de la mujer, de la seducción. Y eso es una visión también obviamente masculina porque por más que los versos de los 20 poemas casi todos son en decasílabos divididos en dos en el misticio de siete, puedan parecer muy tiernos pero hay una, es como una tela que quieren volver a la mosca para después comerse. Es decir, en vez de ser la captura de agarrar a la mujer y tomarle los pelos y meterla en la cama, lo que hacen es seducirla. La afinidad es la misma. Va hacia la posesión. cuando nosotros entendemos que debe ser una entrega, una entrega mutua y no una posesión. Es un equilibrio difícil. Pero en la poesía tenemos innumerables ejemplos. Tampoco vamos a empezar a citarlos todos. Pero eso es un reflejo de la cultura. No sale de la poesía, sale de la cultura. sale de la tradición machista. Sale también de las mezclas culturales ideológicas. El catolicismo es una religión machista. Y ni siquiera es monoteísta. Viene del cristianismo primitivo que a su vez viene del judaísmo que también es una religión machista. El islamismo es una religión machista. El budismo que es más bien una filosofía que una religión no niega la posibilidad de que una mujer sea Buda porque la el budismo apunta hacia la perfección. Cualquiera puede ser Buda hombre o mujer pero no cualquiera puede ser Jesucristo. la diferencia que hay entre el catolicismo y el cristianismo primitivo es que el hombre en el cristianismo primitivo el ser humano sintetizado en Jesucristo va hacia la divinidad en el catolicismo es al revés. baja la divinidad baja domina y al dominar quien maneja la iglesia la maneja los hombres por más que esté la Virgen María no olvidemos que el culto mariano empezó tardíamente frente a la a la liberalidad que había por ejemplo en el sur de Francia en la época del amor cortés en que los trovadores troveros dentro de un lenguaje cifrado lenguaje oscuro el trovar cruz invocaban a la mujer amada que generalmente estaba casada y metía en un castillo y a veces le ponían hasta un sintieron de castidad cuando el señor se iba a la guerra por las dudas pero que de ahí fue que se inventaron las ganzúas para abrir la cena pero en ese sentido por ejemplo bien estadísticamente ahorita que vas retomando diferentes culturas religiones y bueno filosofías estamos en un México pues completamente dominado si por las religiones o pensado desde las religiones las políticas e incluso la política pues como la economía que es se ejerce desde los hogares desde los núcleos y bueno y siempre se piensa desde esta perspectiva masculina entonces si podríamos pensar que hay una tradición misógina de los poetas que no es que la ejerzan digamos de un como una voluntad sino más bien como una inercia que porcentualmente tal vez los poetas hablando que son parte de esta sociedad y que pocas veces toman conciencia y pueden aventarse este partido este round como lo decías ahorita ¿no? entre el machismo y lo que podría llamarse hembrismo o vamos a ponerlo como machismo y feminismo más bien dicho también como una contraparte que ha sido también la militancia y la generación de pues contraponer o de empoderarse incluso porque mayoritariamente la historia ha sido de los hombres o por lo menos la historia contemporánea actual la que conocemos mayoritariamente ha sido conocida ha sido escrita por los hombres bien ponías ahorita un ejemplo ¿no? de ciertos guerreros que se entregaban a la amada y que tomaban su nombre incluso tomaban su nombre ¿no? en ese valor bueno es un conocimiento muy particular pero no es un conocimiento que tenga la mayoría de los poetas y en muchos casos cuando lo llegan a tener lo que parece a veces ser que muchos eruditos ocupan la poesía y hacen ciertas ocupan esta metáfora digamos la estructura de la metáfora que es como un círculo de transformaciones en ese círculo de las transformaciones hacen un sacrificio un sacrificio a sus ciertos intereses ya sean políticos religiosos ideológicos y en esa metáfora cuando tienden a sacrificar a alguien tiende a ser una mujer regularmente en esta especie de codificación cuando nos encontramos con poemas de amor y parece que el poeta está amando a la mujer pues de repente hay una una de dos o la vence o la toma o la posee o la desplaza es decir toma el lugar de la mujer y este símbolo o esta idea de que la mujer de algún modo es la representación de natura de la naturaleza se vuelve también una especie de deseo del poeta por no solamente tomar una de sus partes sino por tomarla toda y sustituir la natura que era por la natura que se está haciendo ahora en el ritual de la creación entonces digamos a fin de cuentas existe también este proceso de creación como una forma de dominio de la naturaleza para generar una nueva naturaleza que se podría llamar creación y porcentualmente la mayoría de los poetas podríamos decir que están en ese margen a menos de que tuvieran mucha conciencia mucha voluntad y pudieran ejercer digamos de una manera incluso radical un discurso opuesto a lo que determina todo su lenguaje y todas sus estructuras y sus cánones incluso para jugar su poesía o más bien para que su poesía juegue una parte activa yo pienso yo pienso que la cercanía en la poesía que se da entre los elementos de la naturaleza y la mujer las comparaciones los símiles cuerpo a mujer blancas colinas para citar la meruda que tiene que ver mucho también con el con cierta forma de romanticismo ahora hay que ver también completando un poco eso que cuando hablando general cuando el poeta toma ese tema el tema amoroso incluye a la mujer ya sea por experiencia ya sea por referencias o por primera invención actúa también de manera no consciente en el sentido de que hay valores de la masculinidad en cuanto a formas de poder que están internalizados si nosotros vemos en el bolero en el tango la mujer puede ser de pronto bendita como la virge manía de pronto es la más maldita de todas puede ser incluso o puede estar identificada con la madre también eso se da mucho en la en las letras de las canciones populares digamos así y con lo cual las cosas parecen complicarse todavía más de todas maneras no solo no siempre con respecto a este tema el poeta escribe desde la pasión o escribe desde desde el amor si nosotros recordamos a Catulo odio odio y amo dijo Catulo y después Julio Caramillo cantaba te odio y te quiero es lo mismo pasaron dos mil años y Caramillo cantaba eso lo mismo que había dicho Catulo por eso siempre sostenemos que para mirar para adelante en la poesía hay que mirar para atrás y o sea que a no haberse logrado todavía por lo menos en la escritura poética una distinción entre estos dos opuestos que en verdad son una sola cosa es una moneda de una sola cara amor-odio es la moneda de una sola cara y también se escribe desde el odio que es una forma del amor el odio puede ser una ausencia de amor no puede ser solamente un rechazo o una decepción o lo que fuera y esa complejidad creo yo que deben estudiarla los psicoanalistas los psiquiatras que son los que dan pastillas los psicólogos no que están en un nivel ya más bajo pero lo fundamental es creo yo tener muy claro que todo eso no sale de la poesía la poesía es un reflejo de lo que pasa en la sociedad eso está muy claro y esa lucha entre feministas y no feministas eso me parece una lucha equivocada el asunto no pasa por la cuestión de género el asunto pasa por la lucha de clases porque la mujer puede estar en una capa media baja igual que el hombre están iguales ahí y además si bien es cierto que en la cultura general hay una cultura masculina una cultura para hombres hay también una cultura para mujeres cuando la línea le dice le compra una muñeca es para que se vaya preparando para parir más adelante para tener hijos que están educando para ser mamá y qué obligación tiene una mujer de ser mamá ninguna ya la están presionando para que sea mamá o sea que si hablamos de cultura para hombres cultura para mujeres vemos que en verdad se se entretejen hay valores que que se cruzan un hombre puede tomar valores de la cultura de las mujeres y al revés cuando yo puse el ejemplo de la fatal dama de hierro de la Thatcher ella estaba actuando como un jefe de estado no como una jefe de estado estaba incorporado los valores de la cultura política masculina y los aplicó porque hay que ver también que cada persona tiene su lado femenino y su lado masculino algunos que no tienen más desarrollados no quiere decir que sean bisexuales pero ya está probado la Thatcher tenía un lado masculino muy fuerte le faltó tener barba nada más sin embargo Saúl pues mayoritariamente pues los poetas por ejemplo la caquilla de poetas que hay o que ha habido en México pues han sido mayoritariamente hombres si nos vamos a las antologías pues vamos a encontrar que la mayoría de los poetas pues son hombres digamos que ahora se da una posibilidad nueva en que pues están surgiendo una poesía escrita más por mujeres pero sin embargo como bien lo dices hay un dominio hay una cultura en donde se siguen ellas siguen ejerciendo esta inercia esta inercia digamos masculina que va dominando también sus posturas sus ideas y surge también como esta poesía digamos por qué no decirlo es Quirola que es como una especie de poesía de mujeres escritas también como protegiendo un halo masculino y que de repente vemos porcentualmente mucha de esta poesía escritas por mujeres en las cuales pues también se vuelve Madonna se vuelve apoyando esta idea esta idea de la madre protectoras del niño protectoras del hijo protectoras del padre y que a fin de cuentas van construyendo todo un enramaje que está a fin de cuentas soportando esta misma ideología este mismo ejercicio pero por una parte sí suena digamos bien suena utópico suena fantástico incluso que pudiera haber como este balance ¿no? este equilibrio ¿no? entre mujeres hombres en tanto género y que no obedeciera un asunto de género sino de clases sin embargo pues la mayoría de las poetas que hemos tenido a lo largo de la historia pues también son mujeres que pertenecen a la clase alta no a la clase baja porque incluso la mayoría de los poetas que hemos tenido a lo largo de la historia pertenecen a la clase alta es decir tenemos una sociedad que la domina o que la escribe la escritura en las clases altas porcentualmente los escritores de clase baja bueno y eso como dices hombre o mujer pues son mínimos cuando llegan a ascender pues ellos son primera generación me refiero que son primera generación son hijos de obreros son hijos no sé de empleados y sin embargo alguien de la clase alta pues es un hijo pues de tercera generación ¿no? sus padres pues ya tienen una cultura los mandaron a Oxford los mandaron por lo menos al Ibero ¿no? no sé algo tal vez más modesto pero tienen una educación que ya va enfocada a la creación y ahora si lo podemos hacer ese porcentualmente y nos vamos a un asunto estadístico pues mayoritariamente van a las mujeres que han escrito pues definitivamente no son mujeres pobres ¿no? y desde ese porcentaje vamos a poner que un 20% de las de los que escriben en México ahora son mujeres ¿qué porcentaje de esas mujeres pues no escribe también en favor de lo masculino? bien lo planteabas ¿no? este asunto de cómo pues todos tenemos una parte femenina una parte masculina todos tenemos pene todos tenemos vagina todos tenemos o los órganos de ambos pero la diferencia es que uno los tenemos atrofiados ¿no? en una parte digamos invisible y la otra parte es latente en ese equilibrio hasta que en cierto punto entonces el poeta me gustaba lo que decía respecto a que bueno estaban los psicoanalistas estaban los sacerdotes estaban esta gente que servía de algún modo y que en el siglo XX lo era el psicólogo ¿no? de la mitad segunda mitad del siglo XX ¿no? y que también se generó una figura hasta cierto punto de él es dable porque es humana resulta que los los que atienden al igual que los mecánicos igual que los médicos pues son humanos ¿no? y la atienden a regar pues cuando van a atender a una persona pero sin embargo el poeta el poeta puede tener esta función me parece que si el poeta tendría una función es esta de estar en contacto con la gente con esa parte invisible que construye a la gente entonces el poeta le está si no dando recetas por lo menos si le está lo que decía en eso que el poeta dice lo que la gente no puede decir bueno el poeta de algún modo le está dando herramientas a la gente para vivir para existir pero si el poeta es un reciclador de las mismas figuras que existen hasta cierto punto que tanto está ayudando a la gente o a las generaciones o a lo que se está generando en el mundo a renovarse y no solamente se queda digamos en este en cuando tiene un conflicto con alguien una mujer en particular entonces generaliza ¿no? es lo que pasa muy en lo psicoanalítico el niño odia a su madre y entonces por ende odia a las mujeres ¿no? y viceversa entonces se vuelve una generalidad y las relaciones particulares se vuelven relaciones generales y lo que era literatura se vuelve noción canónica para los arquetipos y como bien lo decía hace rato que platicábamos el arquetipo se vuelve una figura recurrente o incluso como un punto o un detonante para que los escritores los poetas escriban y reescriban sus obras y de algún modo ritualicen ese volver a ser que ya había de algún modo existido en otras épocas entonces yo voy a tomar dentro de los varios temas que planteaste voy a tomar uno solo sería aquel que tiene que ver con la producción de lo que se llama poesía hay una poesía religiosa por ejemplo que ya viene de antiguo el primer escritor de nombre conocido fue una mujer en Geduana la hija de Sargón I que fue el primer emperador de la historia en lo que ahora es Irak era una mujer que escribía poemas escribía himnos religiosos que se cantaron durante 500 años después de su muerte era una mujer pero claro pertenecía a la clase alta digamos de la época ahora siempre ha habido en la historia de de la poesía o de la literatura en general siempre ha habido expresiones que tienen que ver con las clases sociales está la llamada poesía popular incluso la poesía que es estrictamente de la oralidad yo vivía en Brasil y había ya improvisadores que iban a una casa con la guitarra en 8 sílabas cantaban improvisando para que les dieran una moneda que les dieran una comida en los poetas populares en Chile que utilizan la décima espinela con una gran facilidad la vieja trova cubana eso es bien popular siempre ha existido hay antecedentes todavía muy anteriores ahora incluso los poetas clásicos griegos como Hesíodo Hesíodo ¿qué era? era un agricultor en general la producción literaria sale de lo que ha llamado Ángel Rama de lo que ha llamado Ángel Rama sale de la ciudad letrada la mayor parte de la producción literaria sale de la ciudad independientemente de si tenga 5 mil habitantes o 20 millones históricamente ha sido así y también tienen que ver entonces que hay una expresión poética que corresponde a las clases sociales cuanto más abajo hay más ignorancia pero ahí no no quiere decir que no haya imaginación hay mucha imaginación abajo no hay un desarrollo cultural yo tengo un alumno por ejemplo pero un obrero que con muy pocas lecturas en la casa no querían que él escribiera pero justamente por su falta de formación era el más original quizá de los que escribían en el taller había imaginación que no alcanzaba a expresarse completamente porque no tenía los elementos adecuados por su falta de cultura la imaginación existe pero ¿qué pasa? que también los poetas comen eso del poeta romántico borracho hambriento tuberculosa no es un cuento eso está la discriminación que se ha hecho con los poetas en ciertas épocas en otros momentos lo levantan a cierta biopaz que ha sido nefasto para la cultura mexicana para la literatura mexicana y para la poesía mexicana se ha convertido en el poeta del estado pero hay otros que siguen trabajando en otros niveles porque hay que ver la poesía como un conjunto no por las ocurrencias de un solo autor y además lo que se entiende por poesía y se puede aplicar a la cultura es un entretejido un entramado muy complejo en el cual se mezclan todos los valores culturales de distintas clases sociales porque una cosa es la casta o sea la clase la casta el que nace en una casta de ahí ahí se queda en la clase social tú puedes estar abajo puedes subir te puedes caer y vas en esa subida y caída lo digo por experiencia propia tú vas acumulando valores de diferente calidad que van a pasar en la experiencia y a veces pasan como sustancha escrituraria no sé que esos temas tomaste pero de todas maneras me parece a mí que más o menos estamos llegando a una no una conclusión pero nos estamos acercando a la al tema ese que al compañero lo preocupa y a mí no me interesa demasiado pero bueno en que Eduardo por ejemplo me da la atención que la mención me parece acertado y que a fin de cuentas es una ese vestigio digamos de esta primer poeta que también nos da esta reflexión digamos que debería tener el poeta lo decías bien respecto a lo académico a lo que es lo económico y como a fin de cuentas el dominio económico pues tiene que ver con el el que gobierna y el que a fin de cuentas dice que género reina y el género que ha reinado a lo largo de estos siglos pues es el masculino y que ha sido una cosa muy simple y creo que por eso podemos ver que que pues Estados Unidos es el que gobierna ahorita porque es la guerra y que los poetas han sido bélicos lo que te decía en Dujuana que es que es ella pues también era un canto de una mujer proscrita porque a fin de cuentas ya estamos de que desde ese primer poema la mujer ya era proscrita y en ese momento es desterrada y es y ella también son estos cantos pues más bien a su padre y decir ¿por qué me destierras? y es como ese nodo entre esa antigüedad borrada de la historia hacia este nuevo camino de la guerra en donde pues efectivamente estas hordas estas civilizaciones que eran gobernadas por mujeres como una especie de venganza una especie de reproducción ritual pues son aplastadas y nos queda este vestigio ¿no? este nodo entre ese tiempo y este otro en donde la mujer proscrita es proscrita también en la literatura mira en Egipto hubo una mujer faraón pero sea lo mío que hubiera hecho un hombre que estuviera en ese cargo es lo mismo siempre es un problema de clase esas señoras que han tenido gran poder de alguna manera estaban siempre al servicio del sistema el caso de Sor Juana ha sido distinto ella se opuso una mujer excepcional para la época y para la ola también pero finalmente fue derrotada ella perdió ella perdió la batalla pero ganó la guerra por eso estamos hablando de ella estamos leyendo sus obras más allá de las trampas de Octavio Paz en ese libro que es un libro muy discutible ahí inventa muchas cosas pero bueno van a pensar que está igual en contra de él y es verdad ahora no lo es yo pienso que en en esta temática hay que tomar en cuenta no solamente el hecho de que la mayor parte de la producción literaria la producción artística en estos países de América del Sur el Caribe sale de ciertos sectores capas medias yo no hablo de clase media porque la clase media tiene muchas capas las clases se definen por el el papel que tienen en la economía fundamentalmente en el consumo en el lugar que ocupan en la producción y la distribución de bienes en la producción y distribución de bienes no es lo mismo un obrero o un carpintero que la materia prima la transforma en mercancía que alguien que trabaja en una librería o atendiendo el mostrador en un bar y son todos clase media pues incluso la ¿por qué se llama clase media? la distinción está entre la burguesía y el proletariado ahí está la clase media es mucho más complicado que eso es mucho más complicado incluso hay altos funcionarios como los hay en México que son clase media o una capa media privilegiada que ganan 200 mil pesos viven mucho mejor que un señor que tiene un negocio con tres empleados entonces hablar de clase media en general es un error a mi modo de ver pero de esas capas media ha surgido la mayor parte de la gente que produce cultura en este país y en otros países también es decir son capas media más o menos ilustradas que están interesadas sobre lo que pasa en el mundo que operan con los medios de comunicación con el internet todas esas cosas que hay ahora porque estamos en la época de la información lo que no significa que estemos en la época del conocimiento que es el gran tema pero generalmente esa producción poética va a salir de ahí hay repetimos una producción abajo las clases bajas llamadas así hay una producción también poética y hay imaginación que no tiene ocasión de desarrollarse por las carencias económicas la carencia del diverso tipo la falta de instrucción sobre todo eso es lo que nosotros pensamos y en ese sentido es muy difícil que nosotros encontremos poetas en la clase alta alta ahí no va estar en otra cosa van a hacer sus compras a Estados Unidos viajan a Miami se van a París a tomar un café con leche y vuelven a México de ahí no va a salir bueno antes de ceder un poco la palabra y las preguntas al público me gustaría hacerte una una pregunta respecto al reto que tiene un poeta que conoce todos estos estratagemas estas complicaciones y todas estas trampas incluso de lenguaje un lenguaje que como bien lo dices que estadísticamente obedece un poder masculino que es el que se ejerce y el que ejercen mayoritariamente los poetas ¿cuál es el reto de un poeta del género masculino un poeta hombre cuando se va a escribir poemas de desamor o de odio o de resentimiento hacia la amada las amadas o porque esto venía un poco en este tema ahorita es el reto que mencionaste maldita que este libro que has escrito de maldita mía me venía a la mente esta complejidad ¿no? de cómo construir una serie de agravios de insultos de cosas que pues naturalmente cualquiera que le estás diciendo a una mujer si le dices un insulto pues lo vas a ver como un acto misógino o ¿cuál es el reto? un reto de un escritor cuando se se pone en ese papel de decir pues voy a a sacar tus trapitos al sol pues ¿quiere que escriba un ensayo? ya no tengo tiempo para para eso acá se plantea algo quizá más amplio todavía que es un poco la función del poeta en la sociedad actual en un momento histórico determinado con referencia a una determinada temática que ha sido largamente transitada en la historia del arte y la literatura en verdad la búsqueda de una lengua adecuada para un momento preciso hace que a veces se produzcan confusiones tal es así que en las poetas hablo en general se percibe con respeto al mismo tema un afán de distanciarse de lo que podía llamarse la lengua masculina o el pero se puede hablar del lenguaje masculino y del lenguaje femenino lo que en realidad la lengua es un fenómeno común compartido por todos la diferencia está en cómo se utiliza simplemente desde el punto de vista de una sensibilidad determinada por eso no es difícil distinguir un texto amoroso escrito por mujer que un texto amoroso escrito por un hombre hay valores muy similares pero hay también creo yo una diferenciación sobre todo cuando vemos y se ve mucho en la poesía mexicana actual y ya de un tiempo atrás la poética del cuerpo que la mujer poeta practica una recuperación del cuerpo que tiene que ver también con la libertad que puede tener o que debe tener la mujer de elegir como decíamos hoy si quiere ser madre o no una libertad que tiene que ver consigo misma con lo profundo de su ser no nos estoy contestando lo que preguntaste en parte porque a mi oído a veces me falla un poquito de todas maneras lo que no hemos logrado todavía me parece a mi porque todo es un largo proceso que quien sabe cuando acabará habrá que saber también cuando empezó creo que empezó hace ya como 4.000 años más o menos no te puedo decir si precisamente son 4.004 o 3.998 hay pero ese proceso en el cual estamos indica que hay que apuntar hacia otras cosas mucho más altas hay todavía como un freno en el modelo que se ha aplicado en la literatura mexicana en la poesía mexicana de hace por lo menos del siglo XIX y también lo puede extender a otros países de América Latina yo de Europa no estoy hablando para nada ese canon establecido incluso desde el poder en alguna medida ha impedido ha frenado sobre todo a partir en parte de los contemporáneos y en parte de de Octavio Paz ha impedido un desarrollo ha frenado según algunos autores no es idea mía ha frenado el desarrollo de la poesía mexicana en términos generales dado que lo que se plantea ahí es una gran retórica sin emoción y si el ser humano deja de poner pasión en las cosas que hace incluso para lavar los platos yo lavo los platos muy bien porque pongo pasión en lo que hago y generalmente no rompo ninguno y esa pasión necesaria para las cosas hasta para jugar al fútbol olvidándose los contratos millonarios es necesaria una pasión que está también dirigida en algún modo por la inteligencia la sensibilidad y la cultura entendida esta como un hecho colectivo resultado de una sociedad no resultado de cuatro elegidos que andan por ahí la cultura se hace entre todos negativa o positivamente y así como decía mi compatriota Isidore de Casa el conde de los Tramont que la poesía debe ser hecha por todos y no por uno eso lo ampliamos también de una manera general cuando dice todo incluye hombres y mujeres distinción que en lo que tiene que ver con la creatividad es una distinción de género a mi modo de ver falsa eso es lo que me parece no conté nada pero no importa veamos pues vamos a dar la palabra al público y pues veamos qué nos llama ahorita vamos a pasar a la parte de los buenas noches antes de que vayan a la parte padre que es la poesía pues me quedé con una duda y la pregunta se la voy a hacer a los dos espero que sean un poco directos si efectivamente como dice el maestro Ibar Goyen pues la poesía o la gente que está o ejerce el poder de la poesía pues es inherente si es hombre o mujer si efectivamente no es una cuestión de género pero bueno termina haciéndolo cuando la estadística nos dice que la mayoría de las antologías son los libros publicados principalmente las antologías de esto pues la inclusión de mujeres es mínima respecto al espectro masculino y bueno si vemos en los puestos de poder pues también su inclusión es mínima dice bueno si hay una faraona hay una presidenta pero hubo este miles y millones de mujeres muertas en la quema de brujas y tenemos muchísimos presidentes masculinos entonces pues hay una por mil o por un millón de hombres entonces si no cuéntalo de género porque está sucediendo esto porque al final cuentas el fenómeno es así y peor aún porque actualmente en la poesía hay mucha poesía que si en mucha en la época que vos estabas comentando ha habido una tradición de misoginia pues ahora ya no solamente es misoginia seca sino es una misoginia con lujo de violencia y llega al zarismo más extremo y ya no lo pasan tanto por el filtro de la poesía sino al grano atacan en una serie de textos no sé si sea un fenómeno en particular o un boom que se está poniendo de moda esta misoginia entonces preguntaría por qué está pasando bueno a mí me parece que tiene que ver con primero con una ignorancia porque la mayoría de los poetas cuando sienten que van a transgredir y que son así bien violentos bien fuertes lo primero que hacen es agredir a su madre y ya o sea y sienten que son bien malos y la van a patear y le van a sacar sangre o le van a dar la espalda porque sienten que es como una venganza primaria y por otra parte me parece que también tiene que ver con la idea que tenemos de humanidad contemporánea universalizada que tiene que ver con el dominio de la naturaleza que significa el dominio de la naturaleza el hombre es el que tiene el control de los elementos y toma los elementos para construir transformarlos en cosas que le sean funcionales y pues esa es la idea como capitalista funcionalista de esto y pues no cambia esa idea pues con la naturaleza no le sirve esa es la idea la mujer le sirve le sirve para tener hijos la mujer le sirve entonces por eso es que la puede tranquilamente ocupar como un objeto y yo creo que eso se da por este narcisismo tan arraigado y pues por eso naturalmente pueden tomarlo a partir de ciertas corrientes de mitad de siglo que pues eran en esta fuerza también sagrada como una especie de los bits es el Bukowski y toda esta generación que de algún modo se retoma también la postura del hombre sagrado y pues si el hombre es sagrado pues entonces alguien tendrá que ser el demonio y al demonio pues hay que darle con todo y entonces yo creo que va por ahí entonces tranquilamente por eso pues se puede idolatrar a figuras de una manera canónica o idolatrarlos como a un Burroughs que pues tranquilamente puede matar a su esposa con un balazo en la cabeza por un juego que se hace en un acto dionisiaco pues echándose un trago con sus cuates bueno yo complejo un poquito si se puede podemos decir de manera general el sistema capitalista salvaje en esta etapa plantea como nunca la mercantilización de todo el agua es una mercancía el gas el petróleo son todos las personas son mercancía hasta los agricultores son mercancía los jugadores de fútbol Messi puede ganar 40 millones por año pero es mercancía lo están vendiendo y en ese sentido bueno ya ni hablemos el cuerpo de la mujer que también es una vil mercancía en medio de esta situación no convertir la poesía también en mercancía que a veces pasa dado que en mi modo de ver la poesía tiene un origen sagrado no digo nada nuevo la poesía la poesía según incluso Helio Borges y otros es el primer género literario porque nace de dónde nace de la metáfora la metáfora